Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Y hoy estamos en un vídeo que nos encontramos aquí en mi Minecraft Hardcore temporada 2 En el anterior episodio matamos a Wither y conseguimos esta bonita estrella del inframundo, ¿vale? Pero lo que ha pasado es que durante este tiempo que no he estado subiendo vídeos de Minecraft Hardcore 2, ¿vale? Debido a que he estado, pues yo que sé, jugando en directo o subiendo otras series, ¿vale? Lo que he hecho, ¿vale? Lo que ha pasado básicamente en lo que vendría a ser el panorama de Minecraft Ha sido que se ha actualizado, ¿de acuerdo? Se actualizó Minecraft, por lo cual ahora ya hay full netherite Y vamos a tener que conseguirlo De momento yo estoy bastante cómodo, ¿vale? Con mi armadura, ¿vale? Llevo un muy buen staff en mi opinión, que es decir, yo estoy bastante contento, full reparación Estamos aún en ello consiguiendo la full reparación y tal Bueno, este va a explotar, uff, casi, ahí estamos Y pues nada, estamos con el tema de Anos, si mal no recuerdo, ¿vale? Voy a ir a checar un poco cómo íbamos porque realmente no me acuerdo Bueno, esta granja definitivamente no funciona, ¿vale? Tras todos los memes que me habéis hecho, esta mierda no funciona No entiendo el porqué, pero, pues nada, no funciona, no pasa nada Tampoco necesitaba vuestros cultivos, ¿vale? No estoy por aquí Bueno, como veis llevo el staff de cuando fui a por el Wither, ¿vale? La verdad fue exageradamente complicado, sinceramente desde mi punto de vista, pero bueno A ver, estazos con unos libritos de reparación Condición contra el fuego A ver, eficiencia 5 Guau, fui pijo, ¿eh? Con el eficiencia 5 Oh my god Madre mía Me cago en todo Bueno, pues voy a pillar una eficiencia 5 y voy a ir a poner el derecha 24 esmeraldas me piden 2, 2, 2 o 6 Y infinidad 5 Tengo infinidad, vale Pues objetivo, eficiencia 5 24 esmeraldas Ok, vale Bueno, los aldeanos que tengo en Detacraft son aún mejores Pero bueno, claro, cada cosa es un momento, ¿no? Entonces, nada Aprovechando que los episodios de Minecraft Hardcore Son 12 minutos de grabación y normalmente al final vais a ver solo 10 o algo así Entre los cortes y tal para que no se os haga aburrido Pues voy a intentar farmear la caña de azúcar en este episodio y conseguir la eficiencia 5 Vale, que sería lo suyo, ¿vale? Y oye, si la serie pues en un futuro termina teniendo 200 episodios Pues por mi perfecto Significa que he sobrevivido, bueno, pues 200 por 12, ¿no? Que vete a saber que da Así que nada Tenemos esto por aquí A lo mejor debería farmear madera para intercambiar con el fletcher No lo sé Voy a minar esto Y voy a convertirlo en semillas Que esto sí que me acuerdo Bueno, me estoy un poco adaptando a lo que era mi mundo, ¿vale? No tenemos un tridente con riptite Eso es un error desde mi punto de vista Así que deberíamos centrarnos en farmearlo Pero claro, si lo que vendría a ser looting me parece algo bastante tonto Vale, ahí estamos Los creepers se me resisten Cosa que no me gusta A pesar de hacerles críticos se me resisten Vale, pues voy a ver un poco cuál era mi staff Ok, veo de momento mucha mierda Se ve que fui a lento a farmear A farmear withers Bueno, withers, que le tono vaya Y toque sedoso No tengo esmeraldas, ¿verdad? Nada de esmeraldas De acuerdo Esto de los indicadores es lo mejor que he hecho No tengo nada de esmeraldas, ¿verdad? Nada por aquí Nada por aquí Nada, nada No tengo nada Ni siquiera un triste cuero, ¿verdad? Ah, bueno, aquí tengo un triste cuero Ok, voy a matar esta llama Porque pues lo he visto tampoco tengo cuero Vamos a matar estos Ahí estamos ¿Qué me da este? A lo mejor me da algo súper interesante Pólvora Nada, bueno, lo iba a matar Pero da igual Lo dejo vivo Esto lo puedo quitar, ¿verdad? Aquí que hay Más cuero Vale, esto por aquí Esto por aquí Vale, nos interesa el hueso, ¿eh? Nos interesa el hueso Para poder conseguir lo que vendría a ser Más caña de azúcar rápidamente O poder extender nuestro cultivo, vaya Y de mientras que va creciendo nuestro cultivo Lo que vamos a hacer Va a ser, pues Primero craftear el beacon, ¿vale? Y luego Vamos a ir talando esta madera, ¿vale? Que seguro que me interese para un futuro Así que Como estáis viendo Esto está creciendo Que flipas Vale Vamos a hacer esto por aquí Polvo de hueso Venga, por favor No sé por qué A veces funciona A veces no Es un bug de la nueva 1.16 Me parece Una mierda bug Sinceramente O sea, había un bug para hacer Y hacer ese me parece Un poco Tocahuevos Pero bueno Vale Vamos a Buildear por aquí Sin que se ponga doble, por favor Ahí estamos Venga Rompemos por aquí Rompemos otro más por aquí Perfecto Y vamos a Colocar esto por aquí Estaba pensando En mi obtención Que lo tengo en Fortuna 3, ¿no? Sí Tengo en Fortuna 3 Para obtener Para obtener Lo que vendría a ser eso Esas patatas Aquí Vale, aquí tengo un tridente A lo mejor me interesa Un tridente con reparación O sea Ojo Voy a Voy a Claro, no tengo nivel tampoco Fuck Me lo voy a guardar en el inventario Me lo voy a guardar en el inventario Para Para guardarme en el siguiente episodio Vale, estoy viendo que tengo mucha mierda, ¿eh? Estoy viendo que tengo muchísima mierda Todo está súper desordenado I work Me parece Maravilloso Ok Pues voy a guardar El papel aquí Vale, vamos a coger El cuero Y lo voy a guardar también aquí Esto Solo zonas de aldeanos Lo demás Vamos Ir tirando la mierda Y Esto lo debería llevar siempre encima Nunca se sabe Aunque comérmela sin querer Sería next level, ¿no? De mala suerte Pero bueno A ver ¿Qué me piden para un faro? Tres de obsidiana No tengo tres de obsidiana, ¿verdad? Sí que tengo tres de obsidiana Y lo que no voy a tener va a ser cristal Oh, sí Sí que tengo cristal Vámonos Hombre, podríamos hacer Podríamos hacer una pequeña vitrina, ¿no? Por así decirlo En plan, aprovechando que esto es así ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Cojemos esto Hacemos así Tengo toques de oso O sea que En teoría Hacemos esto por aquí Vale, esto requeriría de tierra Perfecto Ahí estamos Un poquito de tierra Aunque tenía stacks No, sí, tengo stacks O sea, por favor ¿Vale? Un poco de decencia Debería esperar a que se pase No tengo grass, ¿verdad? Sí que tengo grass Pero sí tengo de todo, tío Vamos a hacer esto por aquí Madre mía Voy machetado en mi survival normal Vamos a hacer esto por aquí Evidentemente es broma Pero bueno Para el que sea de nuevo En la serie Y esté viendo esto Como primer episodio Siempre puede ir a ver Los demás episodios Que este va a ser casi El episodio 50 O algo así No sé qué episodio va a ser exactamente Pero vamos Que hay muchos más Y estás invitado a verlos ¿Vale? Vamos a hacer esto por aquí Esto lo haría tal que así El pico con sinta O sea, está tal que así Vale, vamos a coger el pico de sinta Rompemos esto por aquí Tan mal Yo no lo veo No lo veo tan malo Vale, pam, pam Perfecto Vaya tonto Ah, no Tenía que Vale, vale Lo había hecho bien Vale Tenía que subir esto todo Un bloque Hacemos esto por aquí Perfecto Pam, pam Vale Hacemos esto tal que así Ay, ay Que no llego Ahí estamos Vale Venga, cogemos estos dos bloques Vamos a ir a esta zonita de aquí Venga Pam, pam Vale Por aquí Y ya estaría, ¿no? Ahí me colaba Se ha colado ese bloque Es un imprevisto Chicos Estas cuerdas a lo mejor me sirven A lo mejor no Vale Y esto quedaría tal que así Y a lo mejor ya podría poner Poner rosas, ¿no? No sé si tengo Esto lo podría fundir, la verdad No sé si tengo hornos por aquí No tengo hornos, ¿verdad? Oh my god Aquí tengo un horno Debería colocar hornos, ¿eh? Debería colocar hornos Al menos por aquí Tengo carbón, que no sé Ahí estamos Bueno, tengo 20 Es verdad Podemos ir a farmear huesos Mediante Wither Skeletons, ¿no? ¿O qué? Bueno, me parece demasiado flipado, ¿no? ¿O qué? No sé, pero tengo muchos huesos Así que los voy a usar 24 huesos Y ahí había más No, 24 huesos Si lo descrafteo Esto es Bueno, prácticamente en el stack, ¿eh? Increíble Vamos a comer Me parece Me parece bastante guay Que a estas alturas Sigue teniendo recursos Quiero decir O sea, el no haberme lo gastado todo Para la batalla contra el Wither Que un poco os he hablado Que aún he hecho el faro Pero no lo he colocado ni nada Pero bueno Voy a colocar un faro con Speed 1 Para no tener que consumir minerales Como aún no tengo granja cero tip Ni nada De oro, me refiero Pues Vamos a hacer eso de momento ¿Ok? Vale, pues ahora sí Que nos vamos a forrar A lo que vendría a ser esto ¿Eh? Sugar cane De acuerdo Vamos a rellenarlo todo Como veis La sugar cane va creciendo sola Le voy a llamar caña de azúcar Vale, para no liaros Pero Que conste que el sugar cane Mola bastante más, ¿eh? Vamos a hacer esto por aquí Vale Estamos Estamos bastante putre lo que estoy haciendo Bastante Bastante putre Perfecto Rellenamos esto Por aquí Ok Chilling, chilling Pam, pam Y ya estaría Ahora tenemos 60 de polvo de hueso Así que lo voy a ir poniendo por aquí ¿Está creciendo? Está creciendo Ojo Miraculosamente Porque Minecraft funciona como le da la gana Como estáis viendo Hay algunas donde sí funciona Y otras donde no Lamentable Si voy marcha atrás Sí que me lo haces, tío Eres tonto Vale, Minecraft es No, no funciona No funciona Vale, perfecto Ahí estamos Diréis, ¿podríais hacer una granja 0 tick? Ya, pero es que paso bastante De ir haciendo granja 0 ticks de caña de azúcar Prefiero tener un cultivo así Que vengo Cojo un poquito Y ya está Sinceramente Lo que sí que voy a hacer Va a ser la granja 0 tick de oro Pero es que O sea, la 0 tick de caña de azúcar La hago, yo que sé Como mucho la he hecho en Delta Craft Y ya está Duro que la voy a hacer en más sitio, ¿sabes? Pero bueno Vamos a hacer esto tal que sí Es que básicamente me parece De mi opinión Si luego la quiero usar más gente Pues adelante Pero a mí No me termina de gustar Yo la usé Porque como en Delta Craft Está permitida Pues vale, pues voy a hacerlo Pero ya está O sea Los demás Los demás mundos Como son solo míos Pues prefiero seguir mis propios principios Y no hacerla O hasta que no esté Ciertamente chetado No abusar de ella ¿Vale? Porque evidentemente Son un abuso del juego Que diga que no Pues vamos mal Vale, voy a guardar esto por aquí O Ah, no, no Lo voy a guardar en esta shooter Vale Perfecto Vamos a estar aquí así Ok No tengo ni una esmeralda Vamos a hacer adelante Lo que tengo Vale Debería hacerme un libro Para un futuro No me va a dar Las 26 esmeraldas Que necesito Ni mucho menos Pero Algo para empezar Nunca está mal A ver Dame Dámelo todo ¿Cuántas me das? Cinco esmeraldas Bueno Esto es una aliada Vamos a ver Por aquí Ponemos Cinco esmeraldas En verdad Es bastante basura No os voy a mentir Que Y este Estos dos Que son nivel máximo Hostia Este es nivel máximo Oye, oye, oye Oye, oye ¿De dónde han salido estos dos? ¿Y estos son zombies o no? ¿De dónde han salido estos dos? ¿Y aquí por qué falta un bloque? Minecraft 2 Ultimate Robbers Vale ¿Por qué falta un bloque? Tío, falta un bloque Ay ¿Por qué hay dos de estos libres? Yo no lo entiendo A ver Pues vamos a ver que dormir rápido Porque si no se van a morir, ¿eh? Que por cierto Vale, nada Y nada Todos son Blocks Sin sentido Vale, tengo ocho bloques de Iron Estamos viendo Vale, voy a dejar esto por aquí Aquí están los bloques Sinceramente Tengo ocho bloques de Iron Y esto En esto me pone uno más Y ya lo tendríamos Vale, hacemos un ataque así Y me está sonando la alarma De lo que vendría a ser Que se ha terminado el episodio ¿Vale? Así que gente Vamos a colocar estos nueve Por aquí Y voy a empezar a grabar el siguiente episodio Why not No me voy a quedar con las ganas No me voy a colocar aún esperando Pero bueno Velocidad Velocidad, ¿no? Porque podría correr más o menos Ok Vamos más ágiles ahora Pues nada, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el next episode, guys Bye, bye